¡Hola a todos! Alex al habla, volvemos a Minecraft a la serie de mods y hoy va a ser un capítulo más corto de lo normal, ya que los dos anteriores han sido largos. Hoy vamos a dedicarnos a la construcción de nuestra catarata, que va a ser al final la cara de un creeper, que es lo más sencillo la verdad. Así que necesito lana verde y lana negra. Tinta negra creo que tengo, porque cogí los sacos de... Debería tener... Ahí tengo ocho, más tres que tengo aquí. Vale, necesito ir a buscar lana. Ahí mira, aún tengo... Joder, lo que me quedé del otro día que os enseñé lo de los aviones. Fuera, todo esto fuera, que no era mío. Vale, necesito mucha lana, tinta negra tengo y tengo que ir a buscar cactus para hacer tinta verde. Y de paso traeré cactus y arena y haremos aquí una zona de cactus también para allá. Y mira, ahí tenemos un desierto, ¿lo habéis visto? Así que tengo que ir, bajar e ir para allá. Vale, pues nada, voy a buscar cosas. Espera, llevo para pelar a las ovejas. Vale, me llevo esto. También voy a coger más hojas, porque quiero hacer un diseño chulo. Y nada, el lío, voy para el desierto. Vale, pues ya estamos llegando, nuestra casa queda por allí. Vamos a coger un poquito de arena. Y unos cuantos de estos para hacer tintes. Voy a coger bastantes, así no tengo que esperar a que crezcan. También cogeré para plantar. Más jungla, o sea, estamos rodeadísimos, ¿eh? Ya estoy muy cerca de los 40.000, así que mañana seguramente me tome el día libre para hacer el vídeo especial que subiré, supongo, supongo, pasado mañana. Ya veremos. Uy, qué zona más rara, ¿no? Pues me voy a llevar esto. 17, yo creo que con esto ya tengo para plantar y para hacer tinte, aunque necesito mucho tinte verde, la verdad. A algunos os gustan los capítulos súper largos, a otros no. Pero bueno, no puedo hacerlos todos los días tan súper largos porque llevan mucho tiempo de renderizar, llevan mucho tiempo de subir. Y tampoco me gustan a mí, realmente, los capítulos tan largos. Sé que en el episodio anterior dije, bueno, ha quedado un poco corto y al final era de una hora, pero es que no grabo, no suelo grabar, bueno, la mayoría de veces sí, pero bueno, no lo grabé el mismo día todo, entonces no me acordaba de cuánto había grabado y todo eso. Vamos a pillar ahí ovejas, vamos a pillar también esto. Vamos a pillar más tintes. Por si acaso. Perfecto. Me han soltado 8. Y voy a pelar ovejas. Me vendría bien... Lo malo es que estoy en la jungla, tío. Hacerme una granja con animales y hacer que tengan hijos, así puedo tener un montón de ovejas justo debajo de mi casa. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro episodio. Ya lo pensaré cómo hacerlo. A ver cuánta lana he cogido. 7 más lo que tengo en casa no me basta ni de coña. 8. No sé si lo oís, pero son los perros de mi vecino. Y me voy a cagar en la puta madre, porque son pesados, pero pesados. Voy a coger también madera, ya que estamos por aquí y estoy lejos de mi casa, porque no quiero tirarla sin querer. Bien... Oh, qué maravilla, coño. Mola en la jungla, porque tiras un árbol, pero enseguida vuelve a crecer. Porque hay un montón de semillas por el suelo. Qué gustazo, tío. Vale, con esto ya... Tengo pensado hacer como una especie de ramas o algo así. Vamos a pillar un poco más de madera. Uh, este es un buen árbol. Este es un buen árbol. Solo disfruto de verlo caer, eh. Es acojonante. Mi casa está por allí. Qué bien va esto de los puntos, eh. Joder, qué maravilla. Vale, pues a ver, voy a buscar más ovejas. Necesito bastante más lana. Y bueno, por nada, voy a buscar ovejas a ver si encuentro algo. ¿Cuánta madera he cogido? ¡Buf! La virgen. Cogí un montón. Y la que me habré dejado, pero bueno. Ah, sí, ahí hay lava, ¿lo veis? En el mapa. También, mira, voy a pillar unas setas también, ya que estoy. Para hacer unas setas gigantes por ahí por mi casa. Que también puedo hacer comida de eso. Voy a tirar el huevo y la semilla. Y esto también. Vale, con esto ya. Vale, vamos a pillar también carne. Todo esto podría hacerlo fuera de cámara, pero como no me gusta que me digan que uso el Too Many Items, pues os lo enseño. Y total, de paso hago un capítulo cortito, aunque sea. Para no dejaros hoy sin vídeo. Uf, me tengo que poner a preparar eso, eh. Lo de los gritos gaylords. Me da una pereza que no os podéis imaginar. Joder. Pero bueno. Lo prometí para los 40.000. Y llegará. A ver. Bueno, voy a buscar ovejas, a ver si encuentro. Si encuentro, vuelvo a grabar. ¡Ovejitas! Madre mía, tenía tres... Tres pechugas de pollo de esas y me las he gastado todas comiendo del rato que llevo buscando, tío. Y realmente estoy cerca de casa, ¿lo veis? Dieciocho, creo que es bastante poco, la verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Uh, carbón! Voy a pillar el carbón. Y nos iremos para casa, a ver si puedo hacerlo con esto. Y si no, pues tendré que volver a salir a buscar más lana. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, todo esto picado. Me he cargado el pico. Allá hay más carbón, pero ya sí que he pasado de buscarlo. Y ale, para casa. Joder, más clay, macho. Estamos rodeadísimos, eh. Por nada, vamos para la casa. Voy a plantar esto. Voy a hacer la plantación de cactus. Voy a hacer los tintes. Y nos pondremos a hacer el diseño. Vale, ya estamos subiendo. Quiero hacer ahora también una especie de ramas que salgan del árbol. Para confundirlo más con la naturaleza, pero bueno. Vale, vamos a poner esto aquí. He cogido un montón, eh, con la tontería. Vamos a poner... 14. Vamos a ganarnos 5 para hacer la plantación. ¡Hostia, no he cogido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia, sí que se ven! ¡Qué guay! No he cogido... ¡Oh! ¡Arena! ¡Oh, qué putada! No he cogido arena, tío. La puta madre. La puta madre, tío. En fin, me voy a por arena. Joder, me cago en mi puta suerte, tío. En fin, ahí está el desierto. Vamos a pillar todo esto que haya por aquí primero. Tampoco llevo mucha, pero... O sea, no me queda mucha pala, pero que me basta. O sea, solo necesitaba un poco realmente. Para hacer el lugar donde vamos a sembrar los cultivos. Hemos abierto lo que pueda con esta pala y ya está. Y haremos otra. Cuando llegue a casa. Vale. ¿Cuánto cogí yo? 32. Ya ves, un huevo. Y vamos a pillar... No, tengo que pillar... Eh... Hojas de la jungla, pero... Para que quede mejor el árbol. Bueno, las pillaré en la de casa. Vale, ya estamos por aquí. Aquí al lado de casa. Vamos a pillar... Unas pocas hojas. ¡Hop! ¡Eh! Ah, me ha parecido ver que había cogido algo raro. ¿Cuántas he cogido? 33. Sí, estas no me gustan. Estas me las voy a quitar. Las he cogido fuera de la jungla, pero las que quiero son estas. Que si no... A ver, ¿puedo llegar? ¡Ah! Sí. Todo para hacer un diseño de una casa que me guste. Es acojonante. Hostia, pero sigo cogiendo de estas también. Parece que aquí en la jungla hay de los dos tipos. Vale. Vale, ya con esto tiramos. ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Vale. También se me está rompiendo el hacha de combate y el escudo. Pero bueno, ya intentaré esperar y me lo haré de hierro. Vale, esto debe estar ya. Correcto. 32. Vale, voy a dejar aquí las hojas. Las utilizaremos más adelante. Y con esto ya podemos hacer lo que quiero hacer. Aquí quiero poner caña de azúcar. Aquí vamos a hacer la expansión de los cactus. Vamos a... Vale, ya tengo madera. Madre mía, que con un stack de madera haces... La de Dios, ¿eh? Empezamos bien. La primera ya la pongo mal. No, 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 tío. Me cago en la puta madre. En la puta madre me cago. Apreto el shift para nada. Me cago en la... ¡Oh! ¡Qué puto asco, coño! Es lo que más me jode es la experiencia, la verdad. Mis calabazas. Carbón. Madera. Lo tengo todo. No sé por qué, pero creo que no. No, allí hay más cosas. Vale, espero. Vamos a llegar desde aquí. Sí que llego. Ahora sí. Venga, otra vez para arriba. A ver si no me caigo. Es que estoy apretando el shift, ¿eh? Y antes también lo estaba apretando. O sea, no lo entiendo. Luego haremos que todo esto se... Se mezcle bien con el ambiente. Todo llegará. Vale, vamos a hacer... Uno, dos, tres. Yo creo que con esto ya... Tiramos. Seguramente use esa zona de ahí y después acabe haciendo esta casa más ancha. Por eso no me gusta hacer las casas sin pensar, porque siempre me pasan estas cosas. Siempre las hago y después las acabo ampliando. Y eso no me gusta. Cuando las hago... Muchas veces las he dibujado, joder. En papel. En papel normal. Papel cuadriculado. Cada cuadrado es un cubo. Y haces un diseño y te queda una casa de puta madre. Porque está todo bien pensado. Y mientras lo haces, vas pensando. Pues quiero hacer una granja. Entonces ya vas contando cubos y te queda una casa perfecta. Pues no pasa horas en clase haciendo eso, por Dios. ¡Qué tiempos! A ver. Sí, yo creo que con esto tiramos. Tiramos bien con esto. Tal cactus tampoco sirven para nada. Así que vamos a poner uno ahí. Otro ahí. Y ya. No se cuenta que ponga más. De hecho, ni caben aquí para empezar. Vale. Ahora recubriremos todo esto. Todo llegará. Por ahora. A ver. Tengo que esperar a que los... A que los cactus crezcan. Tengo que hacer más tinte, supongo. Porque 14 creo que no es suficiente. Y voy a necesitar más lana también. Es que este verde no es muy bueno, tío. Pero es que el verde claro también creo que es demasiado clarito. El verde... El verde lima. Pero bueno, haremos alguna prueba. Voy a dormir. Vamos a hacer una de estas. Vamos a hacer una de estas. Para que salga esto. Pero este verde... Creo que es demasiado oscuro. Pero quizá este verde vaya mejor. Porque se confundirá mejor en la jungla. Es que el verde lima se hace con este tinte y polvo de huesos. Y es demasiado, demasiado claro y brillante. Pero bueno, vamos a probarlo. Vale. Vale, me voy a hacer un hacha de combate de hierro. Y nos vamos a ir... Bueno, vamos a esperar a que sea de noche. Para poder ir a matar esqueletos. Porque necesitamos polvo de huesos. Así que mira. Me hago esta ya. Me la equipo. No, me la voy a equipar. ¿En qué arma es? No, es en esta. Vale. Y el escudo aquí. Que es una mierda de escudo. Pero oye, mejor que nada. ¿Qué le vamos a hacer? Antes de irme voy a poner aquí las dos setas. Hasta luego, madera. Y voy a poner la otra. Ahí mismo. Así ya tendremos setas gigantes también en nuestra casa. Por si queremos hacer sopa. Yo creo que aquí caben bien. Y ahora sí nos vamos a ir. Voy a dejar la lana por si muero. Espero no morir, pero nunca se sabe. Vamos a dejar también carbón por si acaso. Y el hierro que me ha sobrado. Y la madera. Y más madera. Y las setas. Y creo que con esto ya. Voy a esperar a que se haga de noche. Y cuando sea de noche nos vamos. Entraré al pantano. Porque aquí pelear en la jungla es demasiado complicado. Hay demasiados niveles y demás. O a la jungla o al pantano. O miré allí. Y nada. Pues nada. A esperar a que se haga de noche. Bueno. Ya estamos por aquí. Uno, dos, tres. Allí hay otro. Cuatro. Hostia. Habrá zombies por medio también. Dios. Dos creepers allí. A ver. Vamos a intentar matar a estos primero. No. Dos más. Es que los creepers son muy peligrosos. Me he traído comida. Vale. Vamos a curarnos del todo. Para recuperarnos bien. Vale. A ver. Vamos a ir a matar. Joder. Ha desaparecido. Ha desaparecido. ¿Por qué? Muere. Ah. Tengo una araña detrás. ¡Tengo una araña detrás! Joder. Dispara. Qué cabrón. ¿Cuántos llevo? Cinco. Muy pocos. Vamos a ver. Ahí hay otro. Seis. Seis por dos. Doce. No. Cada uno da tres. Seis por tres. Dieciocho. Creo que tiramos con dieciocho. Mira. Voy a pillar. Y me voy a ir para casa creo. Lo bueno de las junglas es que no aparecen creepers. Dentro de lo malo. Bueno. Ahí hay dos más. Pero son creepers. No creo que me voy a ir ya. Ale. Para casa. Ahí ya casi estamos. Espero que no haya. No. No hay. Enemigos en esta plataforma. Vamos a dormir. Hacer que sea de día y haremos nuestros tintes. Lo estoy haciendo todo esto por eso. Porque no me gusta que la gente me diga que uso el too many porque lo tengo aquí. Ya ves tú. Si quisiera usarlo lo usaría pero no es el caso. Vale. A sobar. Una vez despiertos vamos a hacer 18. Vale. Ahora vamos a juntar. Juntando este y bone meal hacemos tinte de lima y haciendo tinte de lima y haciendo tinte. Vamos a hacer solo uno para que lo veáis. Y vamos a coger el otro para comparar. Seguro que elija el que elija. Después vais a decir que queréis el otro. La verdad es que el color del creeper es mejor este. Vamos a hacerle de este mejor. Más el clarito. Negro necesito para los ojos y la boca. Voy a tener que ir a buscar. Coño. Voy a tener que ir a buscar más lana. Seguro. Pero bueno. Vamos a hacer todo lo que tengo de verde. Vamos a dejar este que ya está negro. Para no perder más. Vale. Vamos a hacer tinte verde. Ay. 15. 23. Y tengo que convertir esta blanca primero. ¿No la puedo cambiar de color? Creía que la de color... Siempre podías cambiarla de color. Hostia. Pues que putada. Vale. Pues vamos a hacer... Yo tenía que ir a buscar más lana. Seguro. Han crecido algunas calabazas. Antes han crecido esas y las he cogido ya. Vamos a ponerle un piso más. O la hago directamente aquí. Voy a tomar por culo. Vamos a tapar esto. Yo la voy a hacer directamente aquí. También podría hacer la boca y los ojos en vez de negros de cristal. Que sean para ver. Que sean como mi bat cueva. Tengo que contar de cuántos bloques quiero hacer la cara también. Que eso es importante. Voy a mirar la foto del creeper y voy a pensar. A ver. Oh, que putada. Si la hago de... Un cubo cada... O sea, un cubo por píxel que sería lo suyo. Mide 8 de ancho. Para hacer mínimo una separación entre los ojos. O sea, sería cara. Aquí empieza el ojo. Pero más arriba. Ojo, boca, boca, boca. Ojo, ojo. Entonces, son 8. Ojo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Se me quedará... Que putada, tío. Podría hacer que sobraran dos en cada lugar. No, porque entonces serían 10. Me molaría que justo entrar aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Es que no entra, tío. Qué putada. Qué putada. Qué putada. Qué putada. Qué jodienda, tío. Con lo bien que quedaría que fuera clavada. 8. Tengo que quitar o esta columna o esta. Es que aunque la haga de 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Va a sobrar uno. Si le hago un píxel más grande. Bueno, dos. No sobrará uno y uno. Siempre sobrará uno más en uno de los lados. Qué putada, tío. Bueno, vamos a quitar esta de aquí. Quitaré también estas. Y empezaré desde aquí. Uno, dos. No. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Esto es lo ancho que va a ser nuestra cara. Pero, 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 pero. Estoy pensando. Toca hacerla por fuera. Al final va a ser largo el puto vídeo por enseñároslo todo, tío. También me gusta hacerlas como en 3D. Que hacer la primera, la base de la cara aquí, por ejemplo. Y el siguiente escalón lo haces un píxel más fuera. Entonces ya parece que la cara tiene volumen. Pero bueno, realmente no tienen. Estamos en Minecraft. Vale, vamos a hacer. Una base de madera buena. Después, aunque sea, la quitaré con el creativo esta madera. Volando para no tener que construir un puente o algo así. Y vamos a hacerla aquí. Un, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Ah! Ocho. Vamos a hacer el marco primero. Y después contaré todo lo que necesito. Vale, son ocho en todas las direcciones. Así que esto es ocho. Y aquí tenemos uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Así de alta va a ser nuestra cara. Uno, dos. Necesito como mínimo aquí seis más. Y aquí siete. Seis y siete quince. Después haré lo negro y después lo otro. Vale, pues necesito un huevo de lana. Al lío. Antes de irnos. Ahora que tengo un poco de... Total, voy a coger más también. Hostia, no crece. No cabe. Estos crecían con bone meal, ¿no? Eso es que no caben. Qué putada. Qué pena. En fin. Voy a buscar más lana. A ver. He encontrado un montón de vacas. He cogido... ¿Veis? Ocho. De lo de vaca y un poco de piel también. Se puede hacer un escudo decente con la piel, ¿eh? Mejor que el de madera, de hecho. Podéis comer. Cometi, que os vuelva a crecer la piel, por favor. La lana. No quiero buscar más ovejas. Por Dios. Me va a explotar la cabeza. Esto tenía que ser un capítulo rápido, ¿sabéis? Y aunque vosotros lo veáis corto, yo llevo un buen rato subiendo y bajando, ¿eh? Voy a coger esta también porque la voy a necesitar. Tres. Perfecto. Allá hay gris. Vamos a cogerla también mientras a ver si al resto les crece la puta lana. ¡Eh! Más blanca. Blanca. Sí. Gris. Coño. No me voy muy lejos de casa, realmente. Estoy siempre como a 300, más o menos, de distancia. ¡Ah! Ven aquí. 16. Joder. ¿Esto qué coño es? ¿Qué animal del infierno es este, tío? Parecen esos hormigueros. ¿Lo veis? Con la trompa esta. ¡Ah! ¡La ha vuelto a crecer! Ha comido tierra. Ha comido la de esta, ¿la veis? 20. Pues a lo mejor casi, casi me basta ya, ¿eh? ¿Quién sabe? Vamos a ver si les ha crecido la lana a la de arriba. Y ya estaremos. Otra gris. ¿Qué pasa, tío? Ahora hay un montón de animales. De repente. Una. Vaya puta mierda, tío. Ah, mira, ha vuelto a comer ahora mismo. Ja, ja. Como mola. Perfecto. Vean, han comido un poco. Algunas. Sí. Por eso quiero hacerme una zona con animales en casa. Porque es que es un coñazo tener que hacer todo esto. 24. No quiero volver a bajar, por Dios. No quiero volver a bajar. No quiero volver a bajar. Dame 3. Venga, dame 3. Dame 3. Sí. 27. Yo creo que basta ya, ¿eh? Venga, para casa. A ver. Lo que no he cogido es... Ah, qué pena, tío. En fin. 7. Vale. Joder. Coño. Con los tintes. Necesito hacer más tinte verde. Voy a tener que esperar a que esto crezca al final. Verás. No se... No te rompas. Se ha roto. Hostia, no puedo cogerlo, tío. Fuera esta mierda. ¡Qué bien! Como no podía cogerlo, se han roto. Pues nada, esperar a que crezca esto. Lo vamos a hacer. Para poder hacer más tinte. Vale. A esperar. Bueno, pues aquí estoy. Ya tengo 6. He plantado estas dos también para acelerar el proceso. Bien. 7. He hecho la zona de caña de azúcar, que la tenía media. Simplemente he cerrado esto. He puesto agua y la caña. He recogido calabazas. Y poco más. Vamos a coger esto. Vamos a poner esto. Vamos a coger estos 32. Y vamos a poner 15 en cada uno. O 16. Y de hecho aquí voy a poner a cocinar esto. Calabazas tengo ya unas cuantas, ¿no? 5 y 2 más 7. Perfecto. Las usaré para decorar. Es un asco lo de los tintes, ¿eh? Pierdes un montón de tiempo, macho. 13. Necesito más. Necesito más. Necesito más. Ya, caña, 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 caña. Yay. Bueno. He hecho todo el que he podido. Con el bone meal que tenía. A ver, aquí hay 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora tengo que unir esto. Vale. Au. Vale, estaba cogiendo forma. Vamos a hacer los ojos. Con la negra y tinte. Vamos a hacer... Vamos a hacer 6 más negros. No creo que baste, pero... 12. Voy a mirar el dibujo antes de ponerme a hacerlo. No quiero hacerlo mal. Vale, los ojos son 4 en cada esquina. O sea que aquí creo que va un poco de verde. Pero bueno, voy a ponerlo para apoyarme solo. Y ahora es 1, 2. 1, 2. Bueno, no hace falta. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Y la boca hay que hacer ahora. Vale, la boca se une aquí. Y después hace aquí la bajada esa, ¿no? Que son... No me basta. Son 3 aquí. 3 aquí. Después lo que hay aquí en medio. Y ya estará listo. Después tendré que pensar por dónde coño va a salir el agua. Supongo que quitar estos 2 cubos de aquí en medio. O 1. No lo sé. Ya veremos. Necesito... Ah, coño. Puedo hacerlo aquí. Voy a tener que ir a buscar más lana. Me cago en la puta madre. 3. 3. Y ahora son estos 2 y estos 2. Pero estos seguramente los dejé para el agua. O no sé cómo coño lo haré, pero bueno. Necesito 2, 4, 8 con estos 4 de aquí. 10, 14. Como mínimo 14. Voy a coger 16 de lana por ahí. Voy a coger más cactus también. Bueno, voy a coger todo lo que me falta. Ya, lo siento. Eso no lo grabo porque estoy hasta las narices. Voy a coger todo lo que me falta. Y cuando estemos ya listos para acabar, volvemos. Qué puto asco, coño. Bueno, ya estoy listo para terminar. He cogido algunas ovejas negras que había por ahí. Vale. Y ahora falta eso de allá arriba. Bueno, falta... Realmente es así, ¿no? El diseño. Vale, son 4. Voy a poner en el creativo y después las quito. Que me da pereza hacer... Vale. ¡Bien! Voy a quitar... 4. Fuera. A ver, voy a poner en el creativo para verlo desde lejos. ¡Sí! Me ha costado, ¿eh? Joder, la virgen haciendo las putas lanas de mierda. Supo que haremos una caída de 4. ¿No? Quitar estos 4 y hago un montón de agua para abajo. La verdad es que no lo sé. Eso ya me lo diréis. Os dejaré que hoy penséis esto. A lo mejor hago aquí un diseño así. En curva hacia arriba y después lo tapo. Quiero hacer ramas por aquí. Haré ramas con la madera buena. Quizá hago que crezca otro árbol por aquí. Un árbol gigante también. Y después... No lo sé, ya lo veremos. Dadme ideas. Este es el capítulo de hoy. Solo hemos construido esto, pero os aseguro que yo he estado un rato que te cagas. Pero bueno, creo que ha quedado bien el diseño, ¿no? Creo que ha quedado muy chulo. El diseño de nuestra cascada. Ahora hay que ocultar todo esto. Bien. Que no se vea mucho. Que se quede bien con toda la jungla. Ya tenemos casi todo lo que necesitamos a mano. Me falta hacerlo de las ovejas. Quizá la hagan un piso más abajo, por aquí. Haga otra ampliación. No lo sé. Dadme ideas. Y bueno, esto ha sido el episodio de hoy. Nada más por mi parte y hasta el siguiente vídeo. Gracias.